Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría que tiene por tema nomenclatura de compuestos binarios. Mi nombre es Isaac Camacho y soy el coordinador de ciencias del CONEP. Esperamos que esta tutoría le ayude en sus estudios. Comencemos. Para iniciar, vamos a definir el concepto de molécula, que es la partícula más pequeña de una sustancia y mantiene las propiedades químicas específicas de esa sustancia. En la imagen, por ejemplo, se tienen las moléculas diatómicas, que son moléculas que llevan un número 2 acompañando al símbolo del elemento. Se tienen, por ejemplo, el hidrógeno, el hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Usted se preguntará, ¿para qué sirve este tema y qué relación tiene con la vida cotidiana? Pues indudablemente, este tema es muy importante porque a diario estamos en contacto con compuestos químicos. Veamos algunos de ellos. El ácido clorhídrico, cuya fórmula es HCL, entre paréntesis AC, se utiliza como limpiador de metales y también es un compuesto que forma parte del ácido estomacal. Esta nomenclatura de HCL y entre paréntesis AC la vamos a explicar más adelante. Otro compuesto de uso cotidiano es el dióxido de carbono, que se utiliza como extintor de fuego y en sustancias congelantes. Su fórmula es CO2. Otro ejemplo en el cual nosotros tenemos el dióxido de carbono es que se convierte en un gas producto de la respiración. Es el gas que exhalamos. Además, el dióxido de carbono es muy importante porque forma parte del alimento de las plantas cuando realizan el proceso de la fotosíntesis. Otro compuesto de uso común es el cloruro de sodio. Su fórmula es NACL. Uno de esos usos es para sazonar. El cloruro de sodio es el compuesto que tenemos casi todos en el hogar y que le llamamos como la sal. Los compuestos químicos tienen varias clasificaciones. Vamos a ver la primera, que es según su composición. Se clasifican en dos grupos. Los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos corresponden a compuestos que tienen el elemento carbono y además el hidrógeno en su composición química, como por ejemplo los alcanos, los alcoholes y los hempres. Los compuestos inorgánicos, aquí debe decir inorgánico, corresponden a compuestos que no necesariamente tienen el elemento carbono, como los óxidos, los hidróxidos y las sales. Otra de las clasificaciones de los compuestos es según la cantidad de elementos que lo forman. Y en este caso, según la cantidad, podemos tener dos, tres o cuatro. A los compuestos binarios, como el nombre lo dice, están formados por dos elementos, como por ejemplo el agua, el cloruro de sodio y el dióxido de carbono. A su vez, los compuestos ternarios están formados, como el nombre lo dice, por tres elementos, por ejemplo el hidróxido de sodio y el nitrato de amonía. Note, estimado estudiante, que aquí usted puede decir, pero hay cuatro elementos, no tres. Exactamente, hay tres, pero vea la aclaración que se le dice. Si el elemento se repite, se toma en cuenta solo una vez. Por lo tanto, aunque este compuesto esté formado por cuatro elementos, en realidad, para su clasificación, es ternario, porque solamente tiene tres elementos químicos. Y los cuaternarios son aquellos que tienen cuatro elementos. Acá tenemos el ejemplo. Ahora vamos a un tema que generalmente presenta cierto grado de dificultad para los estudiantes. Y es el tema de nomenclatura de compuestos químicos. Cuando iniciamos esta tutoría, vimos los usos de algunos compuestos químicos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el dióxido de carbono. En esta tutoría vamos a estudiar por qué este compuesto lleva esa palabra di antes de la palabra óxido. Para entender mejor este tema, hay que recordar la clasificación de algunos de los elementos químicos en la tabla periódica y su ubicación. Acá tenemos en esta diapositiva la clasificación de acuerdo a los tipos de elementos químicos. Como podemos observar, se presenta una clasificación por colores para entenderlo mejor. Los metales, como se indica, están del lado izquierdo de la tabla periódica y en este caso, están de color celeste. Es importante indicar que el color no tiene nada que ver. En esta tabla en específico se utilizaron esos colores. Los metaloides, que son ocho elementos que están formando una especie de escalera, y los no metales que están a la derecha. En este caso, es importante indicar que el hidrógeno forma parte de los elementos no metales, a pesar de su ubicación en la parte izquierda de la tabla. Recordando esto, vamos a iniciar con el tema de nomenclatura. Sistema de nomenclatura estequiométrico. Es muy importante que usted tome en cuenta las dos palabras que están en negrita subrayadas acá. Este sistema se utiliza para dar nombres a compuestos no metálicos principalmente. Aquí consiste en expresar, mediante el uso de prefijos griegos, el número de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Estos prefijos ya se han utilizado en otras materias, y puede que usted los recuerde o recuerde alguno de ellos. Por ejemplo, el prefijo mono significa uno. Se utiliza en español, por ejemplo, cuando se quiere decir un monosílabo. El prefijo di significa dos. El prefijo tri significa tres. Lo podemos utilizar, por ejemplo, en matemática para designar la palabra triángulo. El prefijo tetra es cuatro. Penta significa cinco. Hexa significa seis. Hepta significa siete. Octa es el número ocho. Nona y deca. Estos prefijos son muy importantes que usted los tenga presentes para poder entender este tema. Ahora, ya hablamos del sistema estequiométrico que se utiliza para nombrar elementos, compuestos que tienen un no metal. Vamos ahora con el sistema de nomenclatura stock. Es utilizado en compuestos donde participan metales. Y destaca el grado de oxidación del elemento electropositivo, con el número correspondiente, entre paréntesis. Si este posee más de un número de oxidación. Esto es muy importante y lo vamos a explicar más adelante con los ejemplos. Si el metal tiene más de un número de oxidación, se debe indicar con número romano y entre paréntesis con cuál está trabajando. Usted puede buscar la lista de números de oxidación en diferentes fuentes para entender mejor el tema. Vamos ahora a entrar en detalle con los ejercicios de cada uno de los compuestos químicos en esta tutoría. Es importante indicar que por ser esta una tutoría relacionada con el programa de noveno año, solamente vamos a explicar los compuestos binarios. Sin embargo, es importante indicar que también existen compuestos ternarios y cuaternarios que se ven en el programa de estudio de décimo año. Entremos en materia. Óxidos no metálicos. Como su nombre lo indica, este tipo de compuestos se forman por la unión de un no metal con el oxígeno. Al tener un elemento que no es metal, se utiliza el sistema estequiométrico. Una pausa. ¿Recuerda usted cuál es el sistema estequiométrico? Exacto. Es el sistema que utiliza los prefijos, como el prefijo mono, di, tri, tetra, entre otros. Veamos los siguientes ejemplos. En este caso, el primer ejemplo, podemos observar que el carbono está unido con el oxígeno. Importante indicar que cuando el símbolo de algún elemento químico no tiene ningún número, se sobreentiende que es un uno. Por lo tanto, en este caso, el compuesto se va a llamar dióxido de carbono. Estimado estudiante, observe que los compuestos químicos se van a nombrar de derecha hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? En el ejemplo, observe que primero está la letra C de carbono y luego está la letra O de oxígeno. Pero, cuando usted quiere nombrar un compuesto químico, se realiza al revés, por decirlo de alguna forma. En este caso, se inicia con el oxígeno y luego con el carbono. Por lo tanto, el ejemplo 1 se va a llamar dióxido de carbono. Veamos el ejemplo 2. Nótese claramente que el bromo tiene un 2 y el oxígeno tiene un 3. Ya hemos explicado que para nombrar los compuestos químicos, se realiza de derecha hacia la izquierda. Ahora, ¿recuerda usted cuál es el prefijo para el número 3? Correcto. Es trióxido de dibromo. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno precisamente tiene un 3 y el bromo tiene un 2. Ahora, ¿cuál es un error muy común que cometen los estudiantes a la hora de estudiar este tema? Que la letra O la escriben como oxígeno y no como óxido. ¿Qué es lo que escriben al final? Trioxígeno de dibromo. Importante indicar que estamos trabajando con óxidos. Y que la letra O se menciona de esa manera. En el siguiente ejemplo tenemos una F de flúor y una O de oxígeno. Por consiguiente, el nombre va a ser dióxido de flúor. Usted debe estar preguntando, ¿por qué en el ejemplo 1 y en el ejemplo 3 no utilizamos el prefijo mono? Si el carbono tiene un 1 y el flúor también tiene un 1. Debe tomar en cuenta esta excepción que está aquí escrita en rojo. El prefijo mono no se utiliza en el no metal. Quiere decir que en el ejemplo 1, algunos estudiantes pueden pensar que la respuesta es dióxido de monocarbono. Y en el ejemplo 3, pueden pensar que es dióxido de monofluor. Sin embargo, debe tener en cuenta esta excepción que está resaltada, que está en color rojo, para que no cometa esos errores. El prefijo mono no se utiliza en el no metal. Excelente. Y este es el primer grupo de compuestos binarios que se llaman óxidos no metálicos. Vamos con el número 2. Los compuestos covalentes no metálicos, como su nombre lo indica, es la unión de un no metal con otro no metal. Y ese no metal en este caso se le va a llamar radical simple. Observe que aquí está entre paréntesis la palabra uro. ¿Qué significa eso? Que estos compuestos van a terminar en uro precisamente. Por ejemplo, cloruro, bromuro, ioduro, fluoruro, entre otros. Y se utiliza el sistema estequiométrico. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a tener la letra P de fósforo y Cl de cloro. Al igual que el grupo anterior, los compuestos covalentes no metálicos se van a nombrar de derecha hacia la izquierda. ¿Recuerda cuál es el prefijo para el número 3? Exactamente, tri. Y por esa razón, en este ejemplo, número 1, el nombre correcto sería tricloruro de fósforo. Veamos el ejemplo 2. Observe que en este caso tenemos un 6. Recuerda, estimado estudiante, ¿cuál es el prefijo para el número 6? Correcto, hexa. Entonces, el nombre correcto de este compuesto sería hexafluoruro de azufre. El siguiente ejemplo, tenemos un 5 a la par del cloro. Por consiguiente, el nombre correcto sería pentacloruro de yodo. Al igual que el grupo 1, los compuestos covalentes no metálicos van a tener esta excepción que es muy importante que usted la recuerde para realizar correctamente los ejercicios. El prefijo mono no se utiliza en el no metal, por esa razón no se dice monofósforo, monoazufre y mono yodo. Se elimina este prefijo. Excelente, estimado estudiante. Por ahora, hemos visto dos grupos de compuestos que tienen en común que utiliza el sistema estequiométrico. Y como lo indicamos anteriormente, el sistema estequiométrico se utiliza para nombrar compuestos que tienen elementos no metálicos. ¿Qué pasa si los compuestos tienen metales? Lo vamos a estudiar a continuación. Óxidos metálicos. Como su nombre lo indica, es la unión de un metal con el oxígeno. Y en este caso, se utiliza el sistema stock. Veamos algunos ejemplos. Óxido de sodio. Aquí es importante indicar que los números de oxidación se deben intercambiar. Anteriormente le comenté que usted puede buscar en diferentes fuentes bibliográficas la lista de los números de oxidación. El oxígeno trabaja con número de oxidación 2 y el sodio trabaja con número de oxidación 1. Por lo tanto, el nombre del compuesto sería óxido de sodio. Veamos el siguiente ejemplo. El potasio trabaja con número de oxidación 1 y el oxígeno con 2. En este ejemplo, sería óxido de potasio. Vamos a hacer una pausa y recordar la diferencia entre estos compuestos y los vistos anteriormente. Usted se preguntará, ¿por qué en este caso no estamos usando prefijos? Eso es muy importante. Usted debe revisar en los ejemplos si se trata de un elemento metálico o de un elemento no metálico que está unido al oxígeno. Si el elemento es no metálico, uso prefijos. Y si el elemento es metálico, claramente no utilizo los prefijos. Veamos el último ejemplo. En este caso, el óxido de hierro tiene una particularidad muy importante, que tiene números entre paréntesis, números romanos. ¿De dónde salen esos números romanos? Debe tomar en cuenta esta excepción que está acá en color rojo. El metal puede tener 1, 2, 3 o más números de oxidación. Si esto ocurre, usted debe utilizar entre paréntesis y con números romanos para indicar con cuál número de oxidación está trabajando. Por ejemplo, el oxígeno trabaja siempre con número de oxidación 2. Se invierte y lo ponemos en el hierro. El hierro en este ejemplo está trabajando con número de oxidación 3. Lo ponemos en la letra O. Por consiguiente, el nombre correcto sería óxido de hierro 3. Recordemos que el hierro tiene dos números de oxidación, 2 y 3. En este caso, está trabajando con número de oxidación 3. Veamos el siguiente grupo, se llama hidruros. Para entenderlo mejor, usted tiene que hacer una diferenciación entre los óxidos metálicos y los hidruros. ¿Qué es lo único que cambia de un compuesto a otro? Exacto. Probablemente usted ya lo observó. En este caso, seguimos trabajando con metales. Pero, es la unión de un metal con el hidrógeno. De ahí el nombre hidruro. Se sigue trabajando con el sistema esto. Veamos algunos ejemplos. KH sería el nombre correcto hidruro de potasio. Note, estimado estudiante, que seguimos dando nombres a los compuestos de derecha hacia la izquierda. Veamos el ejemplo 2. Óxido de oro 1. Aquí, en este ejemplo, no hay ningún número. Recuerde, cuando no hay ningún número, se entiende que hay un número 1, pero que no se escribe. El número de oxidación del oro en este ejemplo es 1. Por eso se debe indicar entre paréntesis con número romano. Veamos el último ejemplo. El número de oxidación del hierro es 2. Y el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser 1. Por esa razón, el hierro no tiene ningún número escrito acá. ¿Cuál sería el nombre correcto de este compuesto? Hidruro de hierro 2. Porque el hierro tiene dos números de oxidación, 2 y 3. En este ejemplo concreto, el hierro trabajó con número de oxidación, 2. Acá tenemos la regla para que usted la recuerde. Si el metal tiene más de un número de oxidación, se debe especificar entre paréntesis y con números romanos. Y así tenemos los dos primeros compuestos en donde se utiliza el sistema stock. Vamos con el tercer grupo, que se llama sales binarias. En este caso es la unión de un metal con un radical simple. Y se utiliza el sistema stock. Recuerde que el sistema stock es para utilizarlo con metales. Ahora, ¿qué es un radical simple? Ya lo mencionamos anteriormente. Un radical simple es un elemento que termina en uro. Como por ejemplo, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, entre otros. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo 1 es muy común y probablemente usted ya lo ha visto escrito en algunas fuentes. NaCl. Na, sodio, es un metal que se está uniendo con un no metal. En este caso, el cloro va a tomar el papel de radical simple. Por lo tanto, el nombre correcto sería cloruro de sodio. En el ejemplo 2, observe que el bromo lleva un 2. ¿De dónde sale ese 2? Estaría preguntando usted, estimado estudiante. Este 2 es el número de oxidación del hierro. Por esa razón, vamos a tener que el nombre correcto de este compuesto es bromuro de hierro 2. En este caso, 2. Acá es un 2 con número romano. Vamos al ejemplo 3. Recuerde que todos los compuestos que hemos estado estudiando se van a nombrar de derecha hacia la izquierda. El nombre correcto de KF sería fluoruro de potasio. Y seguimos recordando la regla que dice que si el metal tiene más de un número de oxidación, se debe especificar entre paréntesis y con números romanos. Para terminar los compuestos binarios, vamos a explicar los hidrácidos, que es la unión del hidrógeno con un radical simple. En este caso, vamos a tener dos condiciones diferentes. Si el compuesto está en estado acuoso, se va a anotar una letra A y una letra C entre paréntesis. Y si el compuesto es en estado gaseoso, se va a anotar una G. Veamos los ejemplos. Es muy importante que observe la diferencia a la hora de nombrar los compuestos si están en un medio acuoso o un medio gaseoso. Porque lógicamente el nombre va a ser diferente. Pero usted puede hacer una relación de la palabra ácido con la letra AC. Siempre que esté entre paréntesis la letra A y la letra C va a ser un ácido. Como por ejemplo en el número uno. El nombre correcto sería ácido, bron, de dónde sale bron, de la palabra bromo. Y al final, usted va a escribir la palabra hídrico con H intercalada. Por consiguiente, en este ejemplo, el nombre correcto va a ser ácido bromhídrico. Veamos el segundo ejemplo. Observe que seguimos teniendo la letra A y la letra C. Eso indica que es un ácido. Tenemos el elemento cloro. Solamente vamos a escribir cloro. Y la terminación hídrico con H intercalada. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenemos la letra G. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, vamos a escribir primero la palabra bromuro. La palabra D, perdón. Y la palabra hidrógeno. El ejemplo 3 quedaría bromuro, de hidrógeno. Y el ejemplo 4, observe que es HCl con una G. En este caso, el nombre correcto sería cloruro de hidrógeno. Y así tenemos la explicación de los compuestos químicos binarios, cómo nombrarlos y cuáles son sus diferencias. Para finalizar, lo invito a que revisemos juntos la siguiente práctica. Cuando los compuestos químicos están mezclados, es más difícil darse cuenta. ¿Cómo es recomendación? Siempre es importante primero clasificarlo según el compuesto que es y luego darle el nombre. En el ejemplo 1, observamos que el níquel es un metal y está unido al oxígeno. Por consiguiente, vamos a formar un óxido metálico. En el ejemplo 2, tenemos el bromo que es un no metal unido al oxígeno. Por consiguiente, vamos a tener un óxido no metálico. En el ejemplo 3, al igual que el 1, la plata se une al oxígeno. Por consiguiente, forma un óxido metálico. En el ejemplo 4, vamos a tener la letra AC. Recuerde que cada vez que haya una letra AC, vamos a formar un hidrácido. En el ejemplo 5, tenemos un metal que se une al hidrógeno. Entonces, forma un hidruro. En el ejemplo siguiente, tenemos el azufre, que es un no metal unido al oxígeno. Por lo tanto, forma un óxido no metálico. En el ejemplo 7, tenemos de igual manera una letra AC entre paréntesis. Eso nos indica que es un hidrácido. En el ejemplo 8, el mercurio es un metal unido al oxígeno. Forma un óxido metálico. En el ejemplo siguiente, aparece el hidrógeno unido al aluminio. Forma un hidruro. En el otro ejemplo, tenemos la letra C, que es un no metal unido al oxígeno. Esto permite formar un óxido no metálico. Y en el último ejemplo, tenemos un metal unido a un radical simple, en este caso como el cloro, lo que permite formar una sal binaria. Ahora, los nombres los vamos a explicar. El primer ejemplo sería óxido de níquel. Y recordemos que el níquel tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. En este caso, está trabajando con el número 3. Por lo tanto, anotamos entre paréntesis que trabajó con el 3. No se utilizan los prefijos porque el níquel es un metal. En el ejemplo 2, sí utilizamos prefijos porque estamos trabajando con los metales. El ejemplo sería heptóxido o heptóxido de dibromo. En el ejemplo 3, tenemos óxidos metálicos. No usamos prefijos y el nombre correcto sería óxido de plata. El ejemplo 4, ya sabemos que es la letra AC, eso le da la palabra ácido y luego anotamos yod hídrico. Siguiente ejemplo es un hidruro, entonces iniciamos con la palabra hidruro, hidruro de plomo. Y el plomo tiene varios números de oxidación, entonces acá anotamos que trabajó con el 4. Siguiente ejemplo, sabemos que el azufre es un no metal. Usamos prefijos, el nombre correcto sería monóxido de azufre. Siguiente ejemplo, es un hidrácido. La letra AC nos da la palabra ácido. Y el nombre sería fluor hídrico. Siguiente ejemplo, sabemos que el mercurio es un metal. El nombre correcto sería óxido de mercurio. Y nótese aquí que el oxígeno tiene un 1, que no se escribe. Ese 1 es del mercurio, pero el mercurio tiene varios números de oxidación. Por eso anotamos óxido de mercurio 1. Siguiente ejemplo, hidruro de aluminio. Siguiente ejemplo, monóxido de carbono. Y terminamos con cloruro de estroncio, que es una sal binaria. Bien, estimados estudiantes, esta sería la tutoría de nomenclatura de compuestos binarios. Espero que les sea de mucho provecho en sus estudios. Y los invito a continuar con sus sueños y que esos sueños puedan llegar a través del estudio. Muchas gracias.